Música Creo que nosotros hoy controlamos el juego casi más de 39.000 Con respecto a nuestra preparación, bajamos los tirón, mejoramos en el rebote Tuvimos 4 jugadores en doble figura, que son 10 puntos, otros 3 en 9 Creo que defensivamente fuimos agresivos, iniciamos un día ganando Eso es lo que yo veo del medio vaso lleno Con respecto al momento que usted me dice que estábamos confusos Yo lo adjudico como un mérito de jugar Porque si no pareciese que si nosotros jugamos bien, vamos a ganar Y si nosotros jugamos mal, es culpa nuestra Pero muchas veces es el mérito del otro Ellos metieron tiros abiertos, empezaron a chocar Y nosotros creo que como nos empezaron a chocar y nosotros medio no desesperamos Me parece que dejamos de fluir el balón, el swing de la pelota, la extra paz Quisimos acomodar por nuestra cuenta y ese no es el formato que nosotros tenemos Que ahí ya después van un juego por 16, después van un juego por 9, se van un juego por otra manera y con un 2 por 4 Se hay solo juego, pero yo creo que fue el merito de ellos primero Que no vinieron a chocar, nosotros me hicieron los superiores como el frecuente y dejamos de fluir el balón Bueno, jugamos contra la potencia como Alemania, con varios jugadores de NG, con varios jugadores que juegan en los días top de Europa Un equipo muy alto, tiene gente alta que puede tirar de fuera también Así que nosotros tenemos que seguir con la misma intensidad Defensivo, porque tenemos un equipo que lo puede hacer, porque tenemos hambre, ganas Y después podemos tomar buenas decisiones para seleccionar tiros, ¿no? Porque el equipo tan alto no te da mucha chance de agarrar el rebote defensivo Entonces nosotros tenemos que hacer un juego netamente defensivo para jugarlo igual a Alemania Sí, hemos estado trabajando Y con Luis Entonces, hemos trabajado mucho, hemos trabajado mucho, porque venían tiempos parados en jugar Y entonces, bueno, dentro de un buen proceso, con los maravillanos, fuimos abocados en la posición Porque después de jugar varias posiciones Hemos trabajado mucho en su concentración, porque era un despliegue muy bueno Porque es muy atlético Tiene un desenfado Que para jugar que Que a nosotros nos da cosas y hay veces que hay que controlarlo Porque a estos niveles se juega de otra manera Pero bueno, hay parte de esto de que empezamos el 10 de julio Y nosotros estábamos muy contentos de haber sumado a la selección nacional un jugador con una característica de él Porque nos suma por muchos lados y muchas veces hace cosas invisibles por su tamaño y por sus manos, ¿no? Sí De cambiar tiros o de cambiar pases Así que estamos muy contentos Gracias Bueno, primero una gran alegría y un orgullo Y es lo mínimo que yo podía hacer por un país que le digo La verdad, es lo mínimo Yo siento que estamos trabajando con mucho compromiso Yo respeto mucho al pueblo Si es un pueblo que abre las puertas, si es un pueblo humilde Si es gente que sueña, si es gente que te apoya Yo respeto que el único que podíamos hacer en ganarol En ganarol, con sus palabras, que al finceramos Y de un campo contra el caramán, que sería un gran gran para esto Bueno, a mí me parece que yo tuviera un mérito Eh... Me parece que es un equipo con mucho oficio Creo que acá en un mundial hay que jugar 40 minutos Yo siento que no coincido mucho con quien daba la victoria Porque esto es un mundial y cualquiera puede, puede, puede Y yo lo que estoy pensando es que nosotros como equipo No perdamos la humilde Cuando en nuestro equipo se pone humilde el trabajador O jugamos de una manera diferente Eh... Y... Yo creo que pongo un buen básquet Y después ellos aparellaron Y aparellaron Y... Y luego lo repito Un mérito de ellos quizás acá Eh... Pero nosotros estábamos contentos Porque también estábamos muy nerviosos ¿No? Entonces cuando vos te damos favorito en algo Ah, yo tiemblo en el campo Porque todas esas cosas producen un montón de sensaciones Que quizás no están positivas Y después se nos sale bien Eh... Pero... Lo harán Porque por ahí empezamos muy cero Comencemos para nosotros Para el peso Música 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 Música